vamos a ir por una vaca y una mecerrita el chivo camina en la bicicleta córrele vámonos por la mecerrita los platicos que hay de negocio hice a ver que opinan se le ocurrió la trampa se le ocurrió ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Llegamos viejón Ya llegamos Buenas tardes Llegó cansada la loba Llegó cansada la loba Llegó cansada la loba Llegó de la chimna Las tocasitas están ahí en la mesa ¡Hola! ¿Dónde está la vaca? ¿Eso murió o qué? ¿Cómo llegaste? ¿Cansada? ¿Pero querés venir a la vaca? ¡Vamos por la vaca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Egual que ayer! ¡Loba! ¡Loba! ¡Ven acá! ¡Háblame la loba! ¡Loba! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Loba! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ándale! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Se fue con la becerritura! ¡Oh! 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 ¡Oh Ahí está la oveja Oveja, oveja Oveja Toma, vete para allá Ándale Vete para allá Ándale Mira la cría Ahí está la becerra Tú, 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 tú Tú, tú Tú, tú Tú Tú, tú Tú, tú 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 Tú, tú Aquí está la cría La abejita Tú, tú, tú 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 Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¡Oh, qué bonito! ¡Ven! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mira, mira! ¡Tiene hambre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vas a enredar no te sueñas! ¡Jejeje! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡Hijo! ¡Bajen la moto! No quiere caminar La becerrita no quiere caminar Está flaquita Está desnutrida La becerrita no ha podido tomarle A la leche Porque tiene las ures muy grandes Las chichas las tiene muy grandes Me va a costar darle con el hielderón Tiene como 5 días 6 días de nacida Es hembra Es una bonita becerrita La flor que tenía yo La foringona La famosa foringona La vendí Me dieron esta vaca Obeja Me dieron esta vaca Con esta cría Y me dieron 23 mil pesos Por ahí 23 mil y la vaca Con su cría Y a ver A ver que resulta Este negocio Ah es que ahorita Lo que vamos a hacer Es que Va a tener que cargarla En la Que se la lleve En la moto abrazada Amigo Y ya pues A ver si ahora si la sigue la vaca Porque no lo quiere seguir El besarito no puede caminar Darte la vuelta Ahí espérame Ahí espérame Apágala Te vas a llevar Abrazada a la becerrita Porque no quiere caminar A ver nomás déjame Me acomodo Lo bueno que tiene Estas parrillas Ahora si va a caminar Vas a ver Dale Vámonos Arriba A ver Ahora si becerrita Es que está desnutrida No ha comido bien Vete despacito Espacito Espacito Vete la acomodando A la becerrita Nueva 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 pues Hijo Espérate No Hijo No ha comodatela Apaga la moto Apaga la moto Apaga la moto Acomodatela Hijo Acomodatela No ha comodatela No ha comodatela Vete por allá Eso es lo sé Lo bueno que no ha comodatela No ha comodatela No ha comodatela Y no ha comodatela No ha comodatela ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué lo ves? ¿Está agotando pajarote? ¡Rique! ¡Rique! ¡Solo casa! ¡Rique! 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 ¡Suscríbete! 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 Faure! ¡No, no, no! ¡Casi llegamos! ¡Espera, tico! ¡Párate! ¡Párate! ¡Endereza, endereza! ¡No! ¡Que vaya más con la cabeza para afuera que para... Órale, ahí está, ahí está, ahí está bien Ahí está bien Yo pongo la mano así para cuando Vámonos Despacito hijo Porque ya me hizo Sudar la La puerta gorda Despacio, despacio Primero llegamos Primero llegamos Primero llegamos Primero llegamos Primero llegamos Tira las ures Tira mamá, va tirando leche Calostros Hijo que el señor vende de ahí Calostros le tiramos para morar Va tirando su motelche para sus pañales ¡Ahora sí! ¡Ele va tirando! Por fin llegamos Bájate manita Bájate, voy a quitar las uvas Bájate manita Bájate, bájate el becerro y tiro ¡Bájate para allá loba! Bájalo, bájalo Ahí páralo, ahí páralo Ahí, ya déjalo, déjalo Siento unido Yo también Descansaste, ¿verdad? Sí Pero bueno, la mano Oh, bonita Oh, bonita Oh, bonita Oh Sí Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los labos, los luchos, los luchos y el bombote Pero por ahí tiene una La cabecita, la necesidad ¿Cabría la vaquilla, no? ¿Cómo la ve? No, más A la meca tiene un chingo de pasto, la cabrona ¿De qué? No, el único de pasto Oh, sí Sí, sí Pero con uno que le pegue Es macho, ¿verdad? ¿Hembra? ¿Hembra? Sí Con uno que le pegue la vaquita nueva Va a ser igual que ella El hija de la chingada Sí, ¿verdad? Sí ¿Esta, no? Que es hembra Sí 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 Lo único que tiene Es veterana Pero está marcada Pero está cuidada, pues ¿verdad? Con ese y otros dos, ¿no? Con ese y otros dos, ¿eh? Sí, no se iba a ocupar Y luego dice que Y dice que va a moler ¿Quién? Paco dice que va a moler ¿Ele, da? Él la va a guardar Yo digo, pues aprovechar El molino, ¿eh? Ah, sí ¿Cuánto cobra él por tonelada? Como 600 lo andan cobrando ¿Sí? ¿Y es una tonelada ahí? El año pasado me dio una tonelada a mí Sí Y no me fijé Se la vendía a Julio Y él me dijo una tonelada No me enseñaron nada Ni nada Pero posiblemente sí No, sí se va a ocupar La que tenga que comer Ah, no No está bien buena Se quiso brincar a la cerca, señor Que está ahí rayada la chingada No, no se te ocurra O sea, donde hay galambres Se van a la chingada Ay O sea, solo una chingada Mira Se rayó Está callado No, no tiene nada Está, ¿verdad? Está sanita, ¿eh? Nada más se rayó Pues, tantito Ya está lechero 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 Yo la, eh Ayer del calostro le sacamos Le sacamos este Quince litros Quince litros de pura De puro calostro Lo que pasa es que la galbacerita no está comiendo bien Es lo que te iba a decir Necesitas pegársela Pero ya se la pegué ayer y no quiso Y ahorita también Nomás, es que según eso Tiene muy grande la chicha Se puede decir Pero no la intenta Ella tiene que intentar No, si la intenta Porque está difícil Para que la agarre por la chicha Sí, sí la intenta Pero no Se la pega Se ordeña Y la yace en el biberón Pero no la dejes Que no, que no coma Pues, si, está jodida Allá, los vatos que ya saben Y todo y todo No sé por qué no le han hecho Que beba leche Ya le dio vitaminas, él Y todo, ayer Pero no se vaya a perder Por las chingaves de aquí No, está ahorita Está lupo Ella está llorando De felicidad No, que puedas, vale Por ejemplo, ahorita en la noche Si no va a tomar Sácalo y dale su biberón Sí Yo creo que voy a hacer Vete, pon un biberón Aquí, comprate un biberón Eso va a ocupar justo allá abajo Donde hay, donde encuentres Vamos a ver ¡Ven, cabrita! ¡Ven, cabrita! ¡Ven, cabrita! ¡Avejita! 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 ¡Ven! ¡Ven, vieja! ¡Ven, andale! ¡Andale, chiquito! ¡Volver! ¡Andale, te voy a comer! ¡Andale, chiquito! ¡Suscríbete al canal! Es que está muy grande la chicha y la tiene muy inflamada No que no, no que no, no que no bonita Ahorita te doy más, no te apudres Ya, ya se lo acabó Ahorita te doy más, venga le saco más a tu madre Mira, mira, se le quiere pegar, ya viste Andale, por allá Andale, andale Es que la tiene muy grande, muy inflamada ¿Ya le está comiendo? No, le está chupando el pie Cómprale mamizán para que le eches en las chichis Sí, 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 voy a ocupar Ven, voy a acostumbrarse Ven, monita Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ahorita te compran el mibero más grande Es que no había más Ahorita para emergencia Porque no ha querido comer bien Ahorita se la va a cambiar Ahorita se la va a cambiar Mira, aquí, aquí Mira, aquí, aquí Mira, bonita Mira, mira, aquí está Aquí, aquí, aquí Eso, eso 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 Eso, bonita Ahí está, ahí está Ahí está, mira Ahorita se le pegó Se la acomoda ella sola Un poco Aquí, aquí, aquí Es que está débil Ahí está Más Más Vamos ¿Tienes que es bien malcita la vaca? ¿Vale? Ya está bien pegado ¿Vale hijo? ¿Vale? ¡Eso! ¿Se le ha saltado antes? Sí hijo Ya se le salió vente bonita, vente para acá vente abejita abejita, aquí está, esta es la que tiene esa, esa, ándale eso de tan débil que anda se desacomoda mira la vaca, que gusto está comiendo la vaca eso bonita abejita oveja acabese la leche, que usted no se preocupe ahora yo le hechito almenco alas eso, eso eso eso, mira la vaca, que mansita hay veces que no se dejan ni siquiera de sus puertas crías mire mira, fíjate, la va a saltar sola mira, ya ves como mueve más la colita si y ahorita estaba bien, bien tullidita mira, va a buscarla, va a buscarla ay, ya sí ya la agarró sola, ah ahí va, no, todavía no la agarra pero ya, mira y es que tiene que pegarsele sola ay, mamá ay, mamá bueno, ya está ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Acá ya me voy a poner los lados equivocados. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ay, viejón. Caí bien un rendidón. No, está la subida bien pesada, viejón. ¡Dame la mano! ¿Qué me da la mano? 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 ¿Cuántas lagartijas? A ver. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bueno, estaba pa' lo más, pero... Ay, salí bien cansado ahora de trabajar. Uy, y con este manchón de zacate, pa' que haga leche. Mira nomás, qué chulada de leche. ¿Sí? Sí. Guau, lo que estoy viendo allá. Mira nomás, ahora sí a ver leche caliente. Uy, primo. Quedé bien a gusto aquí en el zacatito con ganas de acostarme aquí. Hasta que la mañezca. Uy. Mira, puro zacate bueno, ¿eh? Te fue a untar la casanga. Dijo este Tomás, ya le da la casanga. Ay, ya la encontré. Ya me quedo más contento porque ya comió la becerrita. Ya, ahora sí, ya hasta mueve la colita. Véanla. Hasta la trompita tiene espumosita. Ya mueve la colilla. Y ya no se ve entrasijada. Ya tenía muy hundida la panza. El vientre. Miren. Ya la vaca ya también ya la descalostré un poco. Mírala. Índale. Sí, pues ya anda llena ahora sí ya. Voy a orinarla, condenarla. Ovejita. Ovejita. Ovejita, ovejita. A ver, tú vienes un rato, ¿no? Sí. Me dieron 23,000 maracas. 23,000 maracones. Mira. Valle de celaya. Los hijos vuelan. Bolo. ¿Qué te crees? Y la vaca y la becerrita. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció el negocio? Está chulada. ¿Sí? ¿Te gustó? Y más por los pajaretes. Estás como peor que las becerritas esas. Sí. De lechero. Así es que ahorita puros calostros, pero una semana más y ya va a estar limpia la leche para los pajaretes y unos quesitos, para pantla. Los hijos vuelan. Para el lonche, ¿verdad? Los quesitos. Abuelita soy tu nieto. ¿Me está tratando entonces o no? Sí. ¿Sí? Si me jodieron, pues me jodieron. La vieja, la vaquita no está tan nueva, pero ya trae una cría y esa cría es hembra. Así es que vamos a sacarle unas grillitas, a ver qué pasa. Sí. La mañana viejo, por deñarla y venir a darle de comer a la becerrita. Vamos. Cierra el aire. Pues que mira, ahora ponse por enfrente. ¿Algún toro anda por allá yo creo? ¿O le gustó el zacate de allá? No, no, no.